Música Nosotros, la plataforma Avales está compuesta por los ciudadanos, que no, ni temas políticos ni nada, son los ciudadanos que estamos luchando por la sanidad pública, porque es que ya es muy fuerte como nos están teniendo los hospitales, el trato que nos dan en temas de especialidades, las citas tardan mucho, y no es que como sigamos así vamos a llegar a un momento que ni vamos a tener sanidad, ni como no nos vayamos a la pública no conseguimos nada. Y lo que queremos es que ponernos malos y ir al hospital y que nos atiendan en condiciones en un tiempo que es debido, no que llegamos al hospital y para que te vea un médico puedes tardar hasta 3 y 4 horas y sin saber a lo mejor lo que tienes. Que ya ha habido casos que han llegado gente con apendicitis y por no hacer las pruebas en condiciones han fallecido y gente que son jóvenes. Por un apendicitis ya no se muere nadie. Antiguamente, vale, porque no había medios, pero ya ahora con todas las cosas que hay y todo, que fallezcan por esas cosas, pues no hacen las pruebas que deberían de hacer. Hemos de comunicar que en este tiempo se han atendido las siguientes demandas. Han arreglado el ascensor. Esperamos que dure, en vista de lo que tardan en arreglarlo. Y ya está. Se acabó. La viceconsejera de Salud de la Junta, doña María Isabel Baena, no ha hecho otra cosa durante este año que cachondearse y engañar a la población. Se están ahorrando mucho, se ahorran mucho dinero en los presupuestos, en todo, y todo eso que se lo quedan ellos, se lo embolsillan. Y nos siguen abusando y nos queremos que, nos queremos eso, ¿no?, de que hagan con nosotros lo que están haciendo. En el Hospital Punta Europa, entre otras tantas carencias, hay. Han seguido cerrando las mismas unidades durante el verano. Han vuelto a faltar profesionales y a verse colapsadas las urgencias. Se sigue trasladando a personas en situaciones realmente graves hasta Cádiz, pese a las consecuencias que ello conlleva. Los jóvenes con leucemias raras siguen teniendo que trasladarse a Jerez, con el gasto y demás consecuencias que ello conlleva para los familiares. Los ambulatorios siguen desbordados sin personal ni material suficiente. Y aquí salimos a la calle a seguir protestando, por eso, para que nos tengan los hospitales completos, en limpieza, en médicos, en especialistas, en todo. Que nos arreglen lo que es la sanidad pública y que tengamos una sanidad pública digna y en condiciones. Sanidad, única sanidad, única sanidad, única sanidad.